Música ¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este nuestro ser familia. Hoy continuaremos disfrutando de esta preciosa actividad de vacaciones para nuestros niños, continuaremos viendo sobre la importancia de la práctica de la música y también continuaremos disfrutando de este encuentro especial entre el hombre y el caballo. Quédense con nosotros. Nuestros niños disfrutaron de un tiempo precioso de vacaciones en una colonia pensada para ellos, donde además de practicar con caballos, pudieron jugar con agua, jugar carreras de embolsados y sobre todo lo más especial, compartir en el tiempo libre con sus amigos. Música Entonces ahí vamos variando quiénes pueden estar con el caballo, quiénes pueden ayudar con los chiquitos con el caballo. Después tenemos 8, 10, o sea, las edades, lo más variado. Después tenemos como ayudantes, tenemos abuelas, un par de abuelas, un par de madres. Entonces la idea también es que cuando tenés un grupo, así hoy por ejemplo somos 13, 14 entre niños y adolescentes, tenemos que tener un grupo como de 6 u 8 adultos, porque los chiquititos demandan, ¿no? El tema del pañal, el tema de acompañarlos al baño, el tema de la comida, necesitamos apoyo. El equipo siempre para los campamentos es un poco más grande de los que somos siempre trabajando acá. Que eso a veces no se ve, pero tenemos que valorarlo muchísimo, porque si no, nosotras, las profes, nos podríamos con todo, ¿no? En el tema del campamento. Música Claro, después está el tema de la seguridad, ¿sí? Que eso, para que sea una linda nueva primera experiencia, dar la seguridad a los papás que están vistos, están mirados y están cuidados, ¿no? Que bueno, si bien acá tenemos como el espacio muy delimitado y demás, tenemos mucho campo, tenemos mucho espacio, tenemos cañada, tenemos los caballos, tenemos la piscina, ¿viste? Que no podemos tener un nene sin estar visto, sin mirar. Y bueno, para dar esa tranquilidad, esa confianza, una de las cosas es, bueno, tenemos ocho, seis u ocho personas adultas y un par de adolescentes que están para ayudar en el cuidado de los chiquitos, ¿viste? Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo lejos puedo ver. Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti. Sí, ni que hablar que jugando desarrollan los chicos, por ejemplo, muchas habilidades desde el compartir, hay muchos que son hijos únicos, la mayoría te diría, habilidades físicas que a veces en la sesión de psicomotricidad, en la sesión de quinoterapia, en la sesión de fisioterapia, se trabajan desde el consultorio y desde un poco aburrido, que acá sin querer surge el abrir el pomo de pantalla solar, el bueno, dale, vos solito haces lo de la pasta de dientes, vamos a buscar, ¿viste? esas cosas que son cotidianas y que a veces mamá en la carrera lo tiene que hacerlo ella, bueno, acá no, la idea es que nosotros decimos, está, ellos con la mayor independencia que se pueda y autonomía, porque no tenemos tiempo, no importa si demoramos en lavarnos los dientes, no importa si demoramos en ir al baño, no importa si demoramos en limpiarse la cola, y bueno, y así vamos teniendo experiencias como, bueno, una niña no puede ir al campamento porque no se limpia sola la cola, el estímulo fue que venía al campamento, entonces una semana antes entrenar a que se limpie la cola para llegar al campamento, ¿viste? Ahí tenemos unas cuantas, sí, objetivos puntuales que va, después del campamento, liberada la madre, bellísimo, ¿sí? Una maravilla. Fueron seis meses y por fin volveré a verte, llegaré a febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero.